Esta vez no escribo rap, solo escribo sentimientos Hay mis cosas que contar, pero las llevo en secreto Las guardo bajo llaves, mis recuerdos moribundos Pues en mi alma no caben tantos sentimientos juntos Mi hermana es mi consejera, la luna mi vigilante En estas noches en velas, en las que soy deambulante Un caminante entre quimeras, por la ruta de ilusiones Para buscar la manera de llenar estos renglones Corazones hechos trizas, por tanto amor que cargan El amor se hace ceniza, después que la apasionada Tu recuerdo me tapiza, el olvido ya se tarda Yo ya escribo entre sonrisas mis palabras más amargas Ya no sé ni qué decir, si me preguntan qué tal Lo mejor sería mentir, no quiero decir que mal Así que vuelvo a fingir y digo todo genial Y de nuevo a escribir brillando al instrumento Yo soy un solitario acompañado de mis penas Tacho días del calendario, en vez de tachar problemas Cargo lágrimas por dentro, amarradas con cadenas Y un amargo sufrimiento que recorre por mis venas La locura que me abraza acompaña mi corazón La cordura quedó escasa cuando perdí la razón La escritura me amenaza, dice que hago otra canción Yo ya no salgo de casa por cumplir su petición Este es el momento, la nostalgia ya perdura La magia de sentimientos se contagia de amargura Y pienso muy seriamente si vivir es conveniente Ya que nada es suficiente para controlar mi mente Tantos pensamientos que me invaden poco a poco Y que son mi requisito para cortarme las alas Porque considero y siento que me estoy volviendo loco Por hacer estos escritos y quedarme sin palabras Sin palabras Sin palabras